Iniciativa que presento, quisiera comentar que el empoderamiento y la equidad de género son dos de los conceptos más usados en la actualidad. En efecto, las diferencias ancestrales que han caracterizado a sociedades como la nuestra, en las aspiraciones y alcances de la mujer comparada con la de su contraparte masculino, todavía no son parte del pasado. Existen brechas de desarrollo entre ambos que se manifiestan no sólo en términos económicos, sino también políticos y sociales. Tales clivajes, a falta de mejor término, tienen serias consecuencias, mismas que se han documentado de manera extensa en artículos de investigación. No es una suposición que los países con menos grado de inserción laboral femenina son menos competitivos a nivel mundial. Como dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en términos generales, las mujeres todavía tienen problemas para competir en el mercado laboral, no poseen las mismas oportunidades para alcanzar posiciones elevadas y, por consiguiente, generalmente se encuentran rezagadas en ingreso y desarrollo profesional cuando se les compara con los hombres. Entonces, términos como el techo de cristal, metafóricamente una barrera que señala al tope al que puede llegar la mujer, o frase, misma paga para mismo trabajo, son desafortunadamente cotidianos. La iniciativa de reforma que se presenta busca fortalecer y garantizar la equidad laboral ante el actual escenario de salud y las condiciones financieras que enfrentamos día a día. Ha quedado claro que debemos cambiar una parte del sistema social, político y económico quintanarroense, en tanto que mucho hay por hacer, establecer constitucionalmente la importancia de la capacidad laboral dirigida a las mujeres que viven en situación de pobreza y fomentar el acceso al empleo en condiciones laborales que respeten los derechos humanos de las mujeres es imperativo y solo el primer paso. Igual de fundamental es elevar las políticas laborales en sus acciones y programas, así como diseñar e implementar medidas conducentes a resolver la brecha que he mencionado varias veces ya. Estas preocupaciones son al margen de los efectos del COVID-19, que ya de antemano sabemos que son devastadores en más de un sentido. Por estas razones, primordialmente y bajo el entendido que hay grupos demográficos en México muy vulnerables, se somete la propuesta de reforma para ser analizada en las comisiones correspondientes y con ello reforzar las acciones para la inserción laboral de las mujeres, superar la pobreza y combatir las desigualdades de género. Como se dijo, el desarrollo de un país está en función del desarrollo de todos sus pobladores. No puede haber o no debe haber ganadores y perdedores en una sociedad que pretende, aspira a ser igualitaria sin importar la condición humana. Es cuanto, diputado. Muchas gracias.